¡No! ¿Qué hice? No pidan mucho, por favor ¿Usted me podría dar lo mismo que la persona anterior? Por favor ¿Me puedes dar lo mismo que mi tía? Por favor, la del frente You got the best of me Hola, amiguinos ¿Cómo andan, amigos? Hoy vamos a hacer ese video que ustedes ya habían visto Ya tengo una parte 1 Que si no lo has visto, puedes verlo aquí arriba Dale click después de terminar de ver este video ¿Qué haces, tía? ¿Qué haces? Ey, ¿no me vas a presentar? Ah, claro, claro Te voy a presentar Vení, te voy a presentar a mis amiguinos del canal ¿Qué onda, chavitos? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a ir al drive-thru Vamos a hacer este challenge nuevamente Ahorita vamos a ir a Burger King Así que acompáñenme Vámonos Les quiero decir que No hay nadie en el drive-thru Como ustedes pueden ver Y estoy esperando a que un carro Vaya al drive-thru Solo estoy viendo personas entrar al Burger King Pero no al drive-thru No, no, no Yo creí que me estaba regañando La cosa es que ya no es hora del desayuno Son las once y media Checky otra vez Porque siempre haces lo mismo, checky Si no, nos vamos a otro Burger King Lo doy cinco segundos, ya Cinco Cuatro Tres Due ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando? Yo creo que es que todo el mundo es súper saludable En plan No como nada de chatarra Bueno, sí Ya nos fuimos a otro Auto King Ya estoy aquí en este nuevo auto En este nuevo Auto King Y amigos, no hay nadie ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no va a Burger King? Estoy en desesperación y en depresión Porque ustedes saben Cuando uno dice Bueno, el día de hoy Voy a comer esto de desayuno Esto de almuerzo Esto de cena Uno ya lo tiene planeado Pero esto se sale de mis manos, amigos ¿Ahora qué hago? O sea, si voy ahí y le digo Me da su última orden, por favor Y la persona es como Es desayuno Ya no tenemos desayuno O sea, ¿qué pasa si me dicen eso? ¿Qué hago? Bueno, amigos Entonces me voy a quedar aquí Esperando a que venga un carro Esa es nuestra misión ahorita Pero por mientras, hagamos un montaje ¡Oh, amigos! ¡Acaba de llegar uno! Tengo que ir detrás de esa persona ¡Qué emoción! Ya, ya, ya Llegó alguien justamente cuando iba a grabar A esa parte Llegó Llegó alguien Un carro Hola, buenas Muy buenas tardes Bienvenido al servicio de autoquímco Me gusta la pena Muchas gracias ¿Me podría dar la misma orden Que el carro anterior? ¿Me podría dar la misma orden Que el carro anterior? Las hamburguesas Unas papas pequeñas Tiene bebida Está bien Claro Gracias ¿Tienes de cupón? ¿Voy? No No, no Sin cupón Ah, pues listo Cuando gusta puede avanzar Gracias Gracias Robert Kinn tiene cupones Ahora es como McDonald's Que tiene cupones también Bueno, creo que todo restaurante Comida rápida Tiene cupones Ya está El señor ya pagó Es un señor Pepinillo Las hamburguesas ¿Él tiene pepinillos? Sí, trae Sí, pepinillos Serían 3,000 colones Gracias Muy buenas tardes Bienvenidos al servicio de autoquímco Me gusta ordenar Hay más personas Ya se fue Ya se fue el carro Con papas, salas de cebolla Muchas gracias Bueno, ya hay dos quesitos Hola Sí Gracias Gracias, chau Hasta luego Ah, sí ¿Quiere aparecer? ¿Quiere aparecer en el video? Sí Bueno, hasta luego Hasta luego Gracias Vamos a patear Patear en algún lado En donde nadie nos vea Y nadie nos juzgue Pero es que ¿Qué importa si nos juzgan? A mí me vale Voy a poner un poco de aire Porque, o sea Nos vamos a Vamos a estar en el carro Primero que todo Entonces, esta persona Pidió dos hamburguesas Dos hamburguesas Solo eso dice Papas CH chicas, supongo Una Pepsi CH CH Y, pues Pagué 3,000 colones Amigos Papitas Amiguinas Esto está calentito Vean Estas son las papitas Pequeñas Las papitas Vamos a probarlas Yo recuerdo las de McDonald's Vamos a ver estas Estas son como más gordas ¿Verdad? Y bueno amigos En el video anterior Ustedes de verdad Le dieron demasiado cariño Al video Muchas gracias Y muchas gracias también Por compartir el video Y subir en sus historias Y etiquetarme En serio Eso hizo mi día Y de hecho Les quiero mostrar a ustedes Uno de los videos Que hizo este amigo mío Vean amigos Vieron amigos Yo me morí de la risa Y luego se lo enseñé a mi hermano Y mi hermano también se puso a reír O sea Me daba más de la risa Muchas gracias amigo Por subir ese video Y etiquetarme Y pues De hecho Cortar esa parte del video Para hacer ese meme A mí me encantó Calentitas Estas de hecho Son como más gordas Que las de McDonald's Y amigos En el video anterior También mucha gente es como ¡Qué asco wey! ¿Cómo comes así? ¿Cómo es como una marrana? ¡Qué asco! ¿Cómo es como una puerca? ¡Come bien! ¡Aprende a comer bien wey! Y un montón de cosas O sea Un montón de personas Que no les gustó Como yo como Pues lo siento amigos Es un tipo Si ves ese video Que es ver personas comer Pero sin embargo No te gusta Como come esa gente Pero bueno No importa amigos No importa Aquí vamos a comer Y pues Espero que les guste el video De todas formas Voy a ponerle como Un poquito de musiquita Al asunto Para que no se escuche Como mastico Porque o sea Vamos a hacer esto Voy a comer sin sonidos A ver No lo puedo evitar O sea O sea Voy a comer con una lentitud Entonces ¿No? Eso tiene salsa Mayonesa Tomatito Hay una señora Tomándose una selfie Mientras está Cruzando A ir a beca Y había un carro O sea No hagas eso La diferencia Entre papas De McDonald's Y las papas De Burger King Es que Las de Burger King Como les dije Son más gordas Entonces tienen Más papas Adentro Más papas Más papa Entonces las de McDonald's Son como más delgadas Pero más crujientes Son muy gordos crujientes De verdad Muchas gracias amigos Por tanto amor Tanto cariño De verdad Agradezco demasiado eso Y para todas aquellas personas Para todas aquellas personas nuevas En este canal Nuevos suscriptores Muchas gracias Amigos míos Me presento Yo soy Cheki Chen Y agradezco mucho Que se hayan suscrito También No se olviden de actividad Actividad De activar las notificaciones Para que Sepan cuando subo video Eh Sale Hecho No se la verdad Porque en el video pasado Yo estaba comiendo Como puerca Como así No se pero porque Yo estaba así No se la verdad Pero es seguro Por el labial No se Bueno Y vamos a hacer Este video Más cortito Ustedes Como les gusta Que quede Más cortito O más largo Y pues Otra vez Cuenten Cuántas veces Digo Hace mucho No Bueno No es primera vez Pero hace bastante No había comido Una hamburguesa Buah Tienes una hamburguesa Tienes una hamburguesa si van a comer una hamburguesa comanlo así con muchas cosas pero esto no hombre es una hamburguesa tan simple a ti me gusta, a mi no es amor ahora que recuerdo yo cuando estaba pequeña mi mamá nos hacía nuestra fiesta de cumpleaños en bulber king y entonces todos los años íbamos a bulber king a hacer nuestra fiesta de cumpleaños y dentro del paquete incluía que los niños iban a cocinar hamburguesas, iban a hacer hamburguesas de bulber king y pues ahí aprendí como hacerlas, aprendí amo los pepinillos, esto si tiene más pepinillos ustedes vieron pues uno más, un pepinillo más me gusta ¿saben por qué me gusta? porque tiene salsa en mostaza a mi me encanta la mostaza bueno 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 Y bueno amigos Eso ha sido Burger King Ahorita vamos a ir a Quiznos No sé si en donde ustedes vivan Hay Quiznos Pero aquí en Costa Rica Y es un tipo de restaurante En donde venden tanto pasta, pizza Sandwiches, papas Y un montón Ensaladas Creo que solamente eso Pero pues a mí me ha gustado Las veces que yo he ido Nunca he probado un sandwich de ahí Tampoco he probado las pizzas ni las pastas Pero pues me gustaría probar todo eso A ver qué tal Espero que la persona del frente lo pida Así que vámonos Porque ahí hay un auto Quiznos Hola buenas Usted me podría dar lo mismo Que la persona anterior Por favor No me recuerdo qué sería ¿No se acuerda? No ¿Y no puede ver? Si puede ver en el sistema ¿Eso se puede ver en el sistema o no? Disculpe ¿Eso se puede ver en el sistema o no? Bueno, no 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 Gracias Dijo que eso no se puede ver en el sistema Y el madre no entiende No entendió, ingeniero Hola 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 Si me puedes dar la última orden que pidieron aquí o no tiene No pidieron nada No han pedido nada ¿Para saber lo que es el sistema o no? ¿De dónde? Sí Ajá El elfao sueso y carbonara Está bien Es que no sé qué pedir Entonces voy a confiar en esa persona que pidió ¿Qué pan pidió él o ella? Blanco ¿Está bien? Blanco Paciencia, señor No sea sin bebida Ajá, está bien ¿Con bebida o sin bebida? ¿El tubo bebida? No No, entonces sin bebida Serán 8,425 Creo que me están viendo extraño Muchas gracias Por Dios, amigos Se dio 8,425 colones Bueno, oficialmente estoy en la quiebra Estos videos me han dejado en la quiebra Pero lo importante es que ustedes disfrutan de estos videos Y de verdad Muchas gracias Dale, échale, échale un poco de pavito A la señora le está echando pavito Y después lo está cortando Le está echando más Dale salsa, salsa, salsa Tú muy bien Ok, eso fue muy cringy Muy cringy, diría mi hermano Chequidas, cringe Ya sé, ya sé, amigos Y si hay personas que te dicen que sos cringe O que das pena ajena O que, ay, qué vergüenza andar con vos Ay, qué pola que sos Lo estás haciendo bien, amigos Lo estás haciendo bien Estás siendo diferente Y eso es como hay que hacer Hay que be different Ya lo puse en el horno Ahí está mi sándwich En el horno va al hornito Y está entrando en 5, 4 3, 2, 1 No, bueno, ya va a entrar Gracias Eso es todo Gracias Bueno, la cosa es que aquí En el quizno En el drive-thru Bueno, en realidad En este quizno No sé por dónde parquear No es como otros restaurantes Que tienes dónde parquear Pero aquí no Entonces voy a buscar un espacio Para parquear Huele rico Huele a pollito La verdad es que Podríamos parquear aquí En medio de la calle Bueno, amigos Las personas del frente Parece que no tenían set Porque pidieron dos sándwiches Dos sándwiches Dos sándwiches Servilleta muy importante De pavito Es mi primera vez probando Huele riquísimo ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Ah, bueno, no, señora Creí que me estaba viendo Pero no me estaba jugando Yo creo que no Pero hay mucha gente Y le dástelo ¿O qué hago? No importa Bueno, primera vez que pruebo Estos sándwiches de pavito Bueno, de Christmas Este es de pavito Y este es de carbonara ¡Papitas! Vean, amigos Y esto creo que es ranch Porque hice ese acento No sé Papitas, así La facturita, mami La facturita Un pavo suizo De 15 centímetros Y un pavo carbo Oye, chamo ¿Está gustando esto? Crispy, crispy Tienen sal Apenas para la hipertensión ¡Oh, la, la! Muchos carros pasando por aquí Y muchas motos No sé qué pensarán de mí ¿Qué pensarán de Chequí En Japón? ¡Pum, pum! Tenemos sándwiches ¡Uf! ¡Mmm! ¡Necesitamos tomar algo! ¡Mmm! Amigos, ahorita estoy aquí en la Pops Me decidí en venir a la Pops Que es una heladería de aquí en Costa Rica Y vi un carro entrar Entonces yo, ¡yes! Ahí está el carro, ya les muestro Es una señora Oh my God Ah, ok, no Es una señora con una niña Mi corazón está acelerando mucho ¡No! ¿Qué hice? No pidan mucho, por favor Uy, está súper acecho esto Esos son los helados que tienen, amigos Tienen frutas y esto Me gustaría un mini sándwich, la verdad, de esos helados ¡Hola! No hay nadie, nadie me va a atender, nadie está hablando Porque yo no creo Hola, buenas ¿Me puedes dar lo mismo que mi tía, por favor? La del frente ¿Qué sería? ¿Un cono? Lo mismo que ella, por favor Una milkshake viene de la tienda y una milkshake viene de la tienda y una milkshake viene de la tienda ¿Está bien? ¿Paso o no paso? Gracias ¡Hostia! ¿Qué hice? ¡Dos milkshakes! ¡No me gustan los milkshakes! ¡Ya queréis mi helado! Oh no, y si ella me dice ¿Esa es su sobrina? Oh no, me va a matar ¡Hola! Gracias ¿Sería lo mismo? Sí, lo mismo ¿Qué pido ahora adelante? Una milkshake junior de galleta regular, una normal ¿Está bien? Sí Cuatro mil setecientos Gracias Sí, dice que sí Un milkshake E, helado de galleta, leche semidescremada Un milkshake E, junior, helado de galleta, leche semidescremada Con dos tapas, pequeñas, milkshake Ok Yo quiero un helado Un mini sandwich, pero no Quiero un mini sandwich, ahora me dan un milkshake, yo no quiero milkshake Gracias 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 ¡Tatán! Dos milkshakes Mi milkshake trae un poco de voz a los niños ¡No, ¿verdad? Es perro, daños Ok Lo bueno es que tiene helado de galleta Que a mí me encanta el helado de galleta, pero pues Digamos que voy feliz De verdad que salir un sábado es un caos ¡Un caos vehicular! Bueno, estos son biodegradables Estas clásicas para batidos Aquí dice Aquí le regalo esto Muchas gracias ¿Cómo estás? Hasta luego Mike, milkshake brings all the boys to the yard Damn, right? Choco chips Choco chips La misma vaina Una era para la mamá y otra para la hija Comentame abajo si sos team milkshake o team helado Yo sé que esto tiene helado Yo sé que esto tiene helado Pero me gusta más helado ¿Me entienden? No así como líquido Sin embargo está rico Ya ven los comentarios de personas diciendo ¿Qué onda con ella? ¿Por qué no agarro una cuchara? Me hubiese gustado un McFlurry de McDonald's You got the best of me La verdad es que han sido muchos los comentarios positivos Y de verdad se los agradezco mucho Para aquellas personas que nunca comentan O no les gusta comentar Y que comentaron de verdad Os quiero mucho La galleta que me comí No, pues no sé qué onda Y también mucha gente de Costa Rica comentó Nomás creí que gente de Costa Rica lo iba a ver Bueno amigos, bueno tengo que decir esto rápido Porque mi hermana gemela o si no se da cuenta de esto y me mata Pero pues quiero decirles que vayan al Instagram de ella Y ver esa fotito Y comenten corazones anaranjados ¿Por qué? Porque ella odia los corazones anaranjados Entonces vayan a comentar corazones anaranjados En la última foto de ella de Instagram Bueno, ya nos vamos que ella me va a regañar ¿Qué estás haciendo con mi cámara? Pues si llegaste hasta aquí Por favor comenta milkshake abajo en los comentarios Entonces te voy a dar corazón Y así vas a poder aparecer en mi siguiente video En donde pondré tu comentario El comentario de este video va a ser para dos personas Para esta personita de aquí Que de verdad esa es nuestra meta amigos Llegar a 100 mil suscriptores Esperemos lograrlo este año Porque de hecho hice una apuesta con mi hermano De que yo dije Este año llego a 100 mil suscriptores O hasta más Bueno amigos, ya saben No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que vívelo, vívelo, vívelo Miércoles ¿Qué haces Cheki? ¿Por qué sos tan estúpida? Me cae Autofin Money, money, money Bueno también por favor comenta abajo Qué tipo de videos quieres ver más de mí Porque yo lo haré Si te guste Si te guste Que te guste ges Me Te guste Tu Y De Te guste